Hoy se ha querido dar la oportunidad a los más curiosos para que conozcan cómo es esto de ser universitario en la Francisco de Vitoria. Muchos son los alumnos que llegan cada año a cursar sus estudios de bachillerato sin conocer cuál puede ser su decisión final. Estoy indeciso y no sé qué estudiar, estoy decantando ambientes de biotecnología y medicina y voy a ver qué me explica en la universidad y a ver por cuál me decanto finalmente. Para ello la universidad ofrece cada mes una jornada de puertas abiertas en las que los futuros universitarios se ponen en la piel de su yo futuro para intentar aclarar todas las dudas posibles. Lo mejor es que nos vean, por eso los citamos para que abrimos nuestras puertas y vean nuestras instalaciones, conozcan a las personas, es muy importante, nos conozcamos todos, expliquemos un poco y trabajemos un poco con ellos. Además, antes de finalizar, disfrutan de un pequeño tentempié con profesores en un entorno más relajado, por si ha quedado alguna duda sin resolver.